La cercanía a las fuentes de información fue durante siglos un asunto de privilegios. Hasta que llegó la era Internet. El web facilitó el acceso a la información. En este gigante libro electrónico, los escolares actuales entran a museos y bibliotecas de todos los países. O se contactan directamente con investigadores, músicos y escritores. Y también hoy es posible bajar libros completos desde la red, desde un aparato portátil conectado a servidores especializados. ¿Cómo encontrar lo que uno quiere? En Internet existen herramientas para no perderse de la infinita cantidad de páginas. Son los buscadores. La mayoría de los sitios está en inglés y también los buscadores. Para buscar con ellos es necesario usar su idioma. Sin embargo, el web también ofrece traductores en línea para estos casos. Y nuevos buscadores en español, algunos de los cuales son locales. Para ir más rápido, el web permite mantener un listado de buenas direcciones, que el navegador obtiene en revistas de Internet, preguntando a los amigos o al encontrar sitios en la red. Ya que Internet permite una difusión mundial y abierta de distintas creaciones, existe una especial preocupación por el respeto al derecho de autor. También se protege a los niños de contenidos dañinos, filtrando el acceso a los sitios de violencia o pornografía.